Reciban un cordial saludo, soy Ángelo Rico, profesor y director de Experium.es y existe una anécdota que siempre cuento en mis seminarios para emprendedores que es la siguiente Hace muchos años en la India, un gran maestro, acompañado de un discípulo se dedicó a recorrer los pueblos más pobres del sur de la India Visitando uno de estos pueblos, el maestro le dijo a su discípulo Escoge la casa más pobre y los vamos a visitar El discípulo escogió la casa más miserable, la casa más pobre la que peor estaba presentada y la que más sucia estaba Tocaron la puerta de esa casa, les abrió la familia Era una pareja con ocho hijos Todos estaban sucios, todos estaban mal vestidos Esta familia los invitó a pasar Y ellos únicamente podían observar en el interior de esta casa Pobreza, únicamente podían observar miseria Únicamente podían observar un lugar sucio y que olía fatal El maestro le preguntó al señor de la casa ¿Cuál es su mayor activo? ¿Cuál es su mayor posesión? ¿Cuál fue su sorpresa cuando el señor de la casa les dijo que su mayor posesión era una vaca? Que de esa vaca dependían económicamente Porque la vaca producía leche y con la leche fabricaban quesos y producían algo de yogur Su vaca era la máxima posesión Era lo único que les impedía sentirse totalmente miserables La tarde continuó y siguió la noche El maestro les pidió el favor de que les permitieran pasar la noche en su casa A la medianoche, prácticamente a la madrugada, el maestro se despertó e intentó no despertar al resto de la familia A quien sí despertó fue a su discípulo, lo llamó y le dio la siguiente orden Por favor, ve y mata a la vaca y la tiras por el precipicio El discípulo estaba consternado y le dijo lo siguiente Maestro, ¿cómo vamos a matar esa vaca si de ella depende toda esta familia? Es su única posesión Si matamos la vaca, esta familia será totalmente miserable El maestro le volvió a ordenar Por favor, ve y matas la vaca y la tiras por el precipicio El discípulo no tuvo otra opción que matar esa vaca Inmediatamente ellos salieron y continuaron su camino Este discípulo, con el pasar de los años, se convirtió también en un gran maestro Pero pasó los últimos años atormentado Pensando en lo que había ocurrido con esa familia Después de que ellos mataron su sustento Después de que ellos tiraron esa vaca por el precipicio Atormentado por esta idea, decidió visitar nuevamente a esta familia Primero fue hasta el pueblo y buscó la casa No lograba ubicar esta casa Llegó hasta el sitio exacto donde estaba la casa de la familia que ellos habían visitado Años atrás Pero lo único que había en su lugar era una gran casa Bien construida, bien presentada Con un buen antejardín Era una casa impecable Lo primero que se le ocurrió pensar Fue que a esta humilde familia le había tocado irse de su casa E ir a vivir a la calle Después de que le habían matado la vaca Él tocó la puerta y estaba esperando que lo atendiera una persona diferente Pero cuál fue su sorpresa cuando lo atendió la misma familia que ellos habían conocido años atrás La diferencia era que todos estaban limpios Estaban bien vestidos La casa por dentro estaba totalmente amoblada Era una casa limpia Se respiraba prosperidad La familia en general se veía feliz El maestro le preguntó Por favor cuénteme cómo cambiaron Hace años los conocí y su situación económica era totalmente diferente El señor de la casa les contó la siguiente historia Coincidencialmente El mismo día que ustedes nos visitaron Alguien llegó Y sin que nosotros nos diéramos cuenta Mató la vaca y la tiró por el precipicio En ese momento nosotros enfrentamos una situación económica muy difícil Y nos preguntamos lo siguiente El desafío fue el siguiente O dejamos el animal muerto allí Y que la carne se pudra Y se la coman los animales carroñeros O tomamos esa vaca La cortamos Y vendemos la carne en el mercado Efectivamente nosotros Cortamos la vaca en trozos La vendimos su carne en el mercado Y con lo que produjo la venta de esa carne Compramos semillas Y compramos algunas gallinas Con las semillas cultivamos ese campo Que teníamos descuidado en la parte trasera de la casa Y con las gallinas comenzamos a producir huevos Y las gallinas también empezaron a producir carne Por lo tanto teníamos gallinas Teníamos huevos Y teníamos todo un campo cultivado Con lo que obteníamos por la venta de los huevos Y con lo que obteníamos por la venta de la carne de las gallinas Y lo que obteníamos con la venta de nuestros cultivos Comenzamos también a comprar algunos cerdos Y algunos otros animales El hecho es que lo mejor que nos pudo haber ocurrido Fue que nos mataran esa vaca Porque en ese momento fue cuando nos comenzaron a ocurrir cosas Cosas que nos cambiaron la vida En ese momento el maestro comenzó a entender La verdadera enseñanza que su antiguo maestro Le había intentado dar Tirar esa vaca por el precipicio Fue lo mejor que le ocurrió a esa familia Porque esa vaca Era lo único que les impedía A ellos sentirse totalmente pobres Era lo único que les permitía A esa familia Sentirse conformes con lo que tenían Era lo único Que les impedía Entrar en acción Era lo único Esa vaca Era lo único que les impedía Era tomar decisiones Para cambiar su vida Ahora les cuento Una anécdota personal Esta anécdota seguro que la he contado En anteriores ocasiones Pero viene al caso En el año 2003 Yo era mensajero Y en el año 2003 Yo me estaba graduando Como economista En la universidad En la empresa Donde yo trabajaba Como mensajero Esa empresa Era el sector público Yo era un empleado oficial Cuando yo preguntaba A mis diferentes compañeros ¿Cuántos llevaban en la empresa? Siempre me decían Llevo 10 años 20 años 30 años 35 años Tenían estabilidad laboral Cuando yo preguntaba A los otros mensajeros De la compañía Si estaban a gustos Si estaban contentos Si estaban conformes Con lo que ganaban Ellos me decían Estamos contentos Con lo que ganamos Gracias a Dios Tenemos trabajo Y llevamos 10 años 15 años 20 años Como mensajeros Había estabilidad laboral Sin embargo Yo no quería Eso para mi vida Inmediatamente Me gradué como economista Comencé a realizar El diplomado De operación bursátil Ya sabía Que lo que quería Hacer con mi vida Era convertirme En inversionista Y que lo primero Que quería hacer Como primer gran paso Para convertirme En inversionista Era cambiar Mi actual Actividad económica Hacia un empleo Mejor remunerado Y específicamente Quería convertirme En corredor de bolsa En aquella época Yo ganaba 200 dólares mensuales Comencé un diplomado De bolsa Pero este diplomado Valía 3000 dólares Yo ganaba 200 dólares Y este diplomado Valía 3000 dólares Sin embargo No me importó No te dar dinero Para pagarlo Y comencé El diplomado En ese diplomado Conocí gente Que me cambió La vida Gente que me cambió El pensamiento Gente que cambió Lo que yo quería lograr Gente que me enseñó Que me permitió Conocer Los lugares En los cuales Yo quería estar Gente que me permitió Entender El estilo de vida Que yo quería Vivir Esta gente Me cambió la vida Y la conocí En el diplomado De bolsa Cuando yo estaba Terminando el diplomado De bolsa Yo le pregunté A uno de los gerentes De los bancos Donde yo iba A realizar Las consignaciones Y las transacciones Bancarias Yo le dije A este gerente Que era el gerente De banca empresarial Gustavo Ya me gradué Como economista Y ahora estoy Terminando el diplomado De bolsa Pero quiero Cambiar de empleo Quiero Darme una nueva oportunidad Quiero aprender A hacer cosas nuevas Lo que este gerente Lo que Gustavo Me dijo A continuación Fue lo siguiente Ángelo Yo te conozco Y me pareces Una fantástica persona Creo que eres Un excelente trabajador Pero en nuestra empresa En este banco Está por escrito Totalmente Prohibido Contratar A empleados Públicos Está totalmente Prohibido Contratar A personas Que vengan Del sector Público Del sector Oficial Porque creen En mi empresa Que estas personas Tienen malos hábitos De trabajo Y tienen valores Que no queremos Para nuestra organización La única forma En la cual Yo te podría Recomendar Es que primero Te pases A una empresa Del sector Privado Y a partir De allí Yo te podría Recomendar Para trabajar Aquí Porque lo único Que miran Es tu último Empleo Lo importante Es que tu último Empleo No sea En el sector Oficial En ese momento Yo estaba En una Disyuntiva Tenía muchas Deudas Tenía estabilidad Laboral Y aunque ganaba Y aunque ganaba Poco Tenía prestaciones Extra legales Por ser un empleado Público Pero o yo me quedaba Allí los próximos 10, 15, 20 o 30 años O renunciaba Pasaba a otro empleo Esperando Esperando Nadie me garantizaba nada Esperando Una oportunidad En el negocio Bursátil Yo tomé la decisión De renunciar A ese empleo Y me pasé A otro empleo Donde ganaba Prácticamente La mitad Porque no tenía Prestaciones Extra legales Además no tenía Un contrato indefinido Sino que tenía Un contrato Que me iban a renovar Cada 3 meses En términos prácticos Era un gran riesgo Económico Para mí En ese momento Pero yo Decidí Asumir ese riesgo Porque quería Algo mejor Para mi vida Entonces quiero Que pienses En lo siguiente ¿Qué sería De la vida De Jeff Bezos El fundador De Amazon Si él hubiese Continuado En su empleo Como analista De inversiones ¿Qué sería De la vida De Steve Jobs Si él no se hubiese Atrevido A crear Apple Y si hubiese Decidido Terminar su carrera Como diseñador gráfico Y si hubiese Dedicado Al diseño gráfico Como empleado ¿Qué sería De mi vida Si no hubiese Tomado la decisión De renunciar A ese empleo Con el fin De buscar Algo mejor Con el fin De perseguir Mis sueños Quiero Que entiendas Lo siguiente Todos los empresarios Todos los emprendedores En algún momento Tiraron La vaca Por la ventana En algún momento Tuvieron que salir De su zona De confort En algún momento Tuvieron que enfrentar El desafío De ver El abismo En algún momento Tuvieron que alejarse De la seguridad Y enfrentar La incertidumbre Porque entendieron Que esa era La única forma De perseguir Los sueños Que esa era La única forma De lograr Sus metas Más elevadas ¿Cuál es la vaca Que nos detiene A todos Para prosperar? La vaca Tiene dos nombres Empleo O estabilidad Laboral Y título Profesional Tener estabilidad Laboral O poseer Un título Profesional Es la vaca Que impide A las personas Darse cuenta Que tienen una vida Miserable Es la vaca Que impide A las personas Entender Que son realmente Pobres Es la vaca Que impide A las personas Ir por sus sueños Que impide A las personas Pensar Que pueden lograr Cosas grandes Que impide A las personas Pensar Que ellas mismas Pueden construir Un imperio Esa es la vaca Que nos atormenta A todos Esa es la vaca Para la cual Nos hemos educado Esa es la vaca De la cual Nos sentimos Orgullosos Esa es la vaca Que nos hace Que nos dé Miedo El miedo Y sentirnos Demasiado inteligentes Para aprender Algo diferente Para creer Que debemos Aprender Cosas diferentes Hace unos años Me invitaron A la universidad A un consejo Académico Era una reunión Donde invitaban A egresados Para que los egresados Ofreciéramos Nuestros puntos De vista Y ofreciéramos También ideas Para realizar Cambios Importantes En la universidad En una de estas reuniones Yo propuse Lo siguiente Que en todas Las carreras Ingenierías Económicas Y ciencias sociales Incluyeran La materia De emprendimiento Ellos me dijeron Estamos de acuerdo Contigo Y a continuación Yo les dije También lo siguiente Pero las únicas Personas Que deberían Dar estas materias De emprendimiento De visión empresarial Y de liderazgo Las únicas personas Que deberían Dar esta materia Deberían ser Emprendedores reales Con resultados reales O empresarios O inversionistas Personas Con resultados Reales Tangibles En la vida real Con resultados Económicos Visibles Porque la idea Es que estas personas Transmitieran Toda su experiencia Y todo su conocimiento A los estudiantes La idea No es que un profesor Transfiera teorías Sino que la idea Es que se transfieran Experiencias En la universidad Me contestaron Lo siguiente Imposible Las únicas personas Que pueden dictar Clases En esta universidad Y eso lo tenemos Escrito en los estatutos Son profesionales Con maestría En docencia Universitaria Entonces Allí quedó el tema Porque ningún Emprendedor exitoso Ni ningún Empresario exitoso Ni ningún Inversionista exitoso Tiene tiempo De realizar Una maestría Donde sus profesores Van a ser Profesores A tiempo completo Que únicamente Les van a enseñar Teorías Ninguna persona Exitosa Tiene tiempo Para perderlo Aprendiendo Teorías La gente Exitosa No tiene tiempo Mucho menos Para perderlo Y mucho menos Para aprender Teorías Ninguna persona Exitosa Iba a ser Un máster Solamente Para cumplir Un requisito Tonto Para dictar Clase En una universidad Ninguna persona Exitosa Lo iba a ser Y por lo tanto Esa idea Quedó En nada Pero desde mi Punto de vista Todos los Profesionales Deberían ser Emprendedores Médico Emprendedor Ingeniero Emprendedor Químico Emprendedor Físico Emprendedor Economista Emprendedor Administrador De empresas Emprendedor Contador Emprendedor Todos Deberían ser Emprendedores Esa materia Debería estar Incluida En la universidad Porque necesitamos Aprender cosas Que nos hagan ser Independientes Que nos permita Creer que podemos Asumir riesgos Que nos permita Entender Que debemos Asumir riesgos Que nos permita Tirar Nuestra vaca Por la ventana El verdadero Problema De que nosotros En algún momento No nos decidamos A tirar La vaca Por el precipicio Es que En algún momento Quien nos contrató Nos tirará A nosotros Por el precipicio Cuando cumplamos 40 años 50 años O 60 años Cuando ya no Produzcamos lo mismo Cuando nuestras energías Ya no sean Las mismas Cuando ya no seamos Tan jóvenes Cuando caigamos Enfermos Cuando empecemos A pedir permiso Para acompañar A nuestros hijos Al colegio Cuando empecemos A faltar Al trabajo Si nosotros No tiramos La vaca Por la ventana En algún momento Quien te contrató Te tirará A ti Por la ventana Es nuestra decisión Nosotros debemos Intentar tomar El control De nuestra vida Eso va a ocurrir Tirar la vaca Va a ocurrir La podemos tirar Nosotros O a nosotros Nos puede tirar Alguien Como si fuéramos Un clínex Lo que yo te sugiero Es que Tomes el control De ese proceso Eso va a ocurrir Pero tú debes Tomar el control De ese proceso Sin embargo Yo nunca Le sugiero a nadie Que realice cambios Radicales En su vida Porque entiendo Que ellos Tienen que vivir Un proceso Un proceso Que los lleve De tener Una mentalidad De empleado A tener Una mentalidad Como emprendedor Como empresario Y como inversionista Es decir Que hagan El proceso Completo La transición Completa Desde el cuadrante Izquierdo Empleado Y autoempleado Hacia el cuadrante Derecho Emprendedor Empresario E inversionista Si las personas No han vivido Ese proceso Y enfrentan Un cambio radical Probablemente Fracasarán Yo no te digo Que hagas cambios Radicales Pero lo que yo Si exijo Es que lideren Ellos mismos El cambio El cambio A ocurrir Nosotros podemos Tirar la vaca O podemos esperar Hasta que tengamos 50, 60 O 70 años Y alguien más Nos tire a nosotros Por el precipicio Nosotros podemos Esperar que ese proceso Ocurra Que ese evento Ocurra O nosotros mismos Podemos liderar Ese proceso Nosotros mismos Podemos controlar La forma En la cual Eso va a ocurrir ¿Cómo ocurre ese proceso? Con educación financiera ¿Cómo cambiamos De hemisferio? A través de educación financiera ¿Cómo cambiamos Las ideas que tenemos Para prosperar? Con educación financiera Con educación financiera Nosotros controlamos El proceso Mediante el cual Nosotros Vamos a tirar La vaca Por el precipicio Nosotros Vamos a controlar Tenemos que controlar Ese proceso Este proceso Nos debe llevar Hasta un punto De no retorno ¿Cuál es ese punto De no retorno? Hasta el punto En el cual Nosotros Podamos Porque estamos Prosperando Porque estamos Acumulando capital Porque tenemos Ideas para prosperar Llegar a un punto En el cual Nosotros mismos Tiremos la vaca Por el precipicio Pero porque Ya estamos Preparados Mentalmente Y emocionalmente Preparados Entienda esto Existen únicamente Dos factores Que nos permitirán Cambiar nuestra vida El primero La inspiración Y el segundo La desesperación No esperes A estar desesperado Para cambiar ¿Qué es la inspiración? La educación financiera Las ideas El carácter Para emprender Las ideas De negocios Aprender A invertir Tomar el control De nuestras finanzas Personales Eso es Inspiración ¿Qué es desesperación? Cumplir 40 50 O 60 años Y que alguien Nos despida Quedar como En la mitad De una calle Quedar sin rumbo Quedar sin ideas En la cabeza Para cambiar El rumbo De nuestra vida Someter A nuestra familia A complicaciones Económicas Someter A nuestra familia Al infortunio Quedar enfermos Y no tener ingresos Para mantener Nuestra calidad de vida No tener tiempo Para disfrutar Con nuestra familia No esperes Hasta estar desesperado Para cambiar tu vida No esperes Hasta que ocurran Cambios radicales En tu vida No esperes Hasta que alguien más Te lance a ti Por el precipicio No esperes Estar viejo No esperes Hasta estar enfermo No esperes Hasta no tener fuerzas No esperes Hasta tener 40 50 60 O 70 Años Para comprender Este concepto Por favor No esperes La gente Tiene ideas Equivocadas Acerca del éxito Creen que Lo opuesto Al éxito Es el fracaso Se equivocan El fracaso Es el ingrediente Principal Que nos permitirá Tener éxito Porque cuando Nosotros Arriesgamos Nada nos garantiza El éxito Muy probablemente Vamos a fracasar Pero en el camino Aprenderemos cosas Que las personas Que nunca arriesgan nada Nunca van a aprender En el camino Aprenderemos Cuáles son las claves Para tener éxito En el camino Aprenderemos Lo que se requiere Para controlar Nuestra vida En el camino Aprenderemos A ser autónomos Independientes A tomar decisiones A arriesgarnos A valorarnos A saber Que nadie más Diferente de nosotros Puede decidir Cuándo irnos de vacaciones Cuánto tiempo Pasar con nuestra familia Cuánto tiempo Dedicarle a nuestra familia A dónde Llevarnos de vacaciones Cuánto tiempo Puedo dedicar A mis hobbies Y a mis amigos Cuando fracasamos Nos damos la oportunidad De entender Que existe Otro estilo De vida De entender Cuál es la forma En la cual No lo debes hacer Para tener éxito Lo opuesto Del éxito No es el fracaso El fracaso Es un ingrediente Indispensable Para tener éxito Lo opuesto Del éxito Es el conformismo Y la mediocridad Es el conformismo Combinado Con la mediocridad Lo que no nos permite Tirar la vaca Por la ventana Lo que no nos permite Perseguir nuestros sueños Lo que no nos permite Tener metas Grandes Lo que no nos permite Pensar en grande Lo que nos convierte En menores de edad En la economía Lo que nos mantiene Dependientes Lo que nos convierte En niños para siempre En creer que siempre Debemos cumplir órdenes En creer que siempre Debemos trabajar Para alguien más En creer Que siempre Alguien más Nos tiene que decir Lo que tenemos que hacer Nos convierte En inútiles El miedo Y el conformismo Nos convierte En inútiles Y nos mantiene Pobres Esto lo puedes Entender ahora O lo puedes Entender más adelante O lo puedes Entender cuando O lo puedes Entender cuando ocurran Cambios drásticos En tu vida O lo puedes Entender cuando Caigas enfermo O lo puedes Entender cuando Tengas 40 50 60 O 70 años Tu decides Cuando entenderlo Pero en algún Momento Lo tendrás que entender De corazón Mi deseo Es que lo entiendas Ahora mismo Educate financieramente Tienes que darte La oportunidad De vivir tu proceso No esperes Hasta estar desesperado Busca la inspiración Tu inspiración Es la educación financiera Tu inspiración Es tratar Con mentores Con personas Que tienen Lo que tú Quieres tener Debes darte La oportunidad De hacer La transición Completa Desde una mentalidad De empleado Hasta tener Una mentalidad Independiente De emprendedor De empresario Y de inversionista Tienes que Vivir ese proceso Ese proceso Que es La educación financiera Te permitirá Ir Hasta un punto De no retorno Hasta un punto En el cual Tú mismo Vas a tirar La vaca Por la ventana No esperes A estar desesperado Busca La inspiración Hasta pronto La frcnología De no retorno Las misiones De no retorno De no retorno Gracias.